Música Alma jazan, cuerpo jazan, diosa churata Jesús, agua, huila, papi, jo, machasjetu Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Grusa gamau puri waitak naya rxespi en laiku Kuchat hakin sara nyaxanayan tukuzhew Kuchat hakin sara nyaxanayan tukuzhew Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Grusa gamau puri waitak naya rxespi en laiku Música Alma jazan, cuerpo jazan, kumar churatau adios tatai Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Halleluja, gloria, adios Música Música Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Grusa gamau puri waitak naya rxespi en laiku Música Kuchat hakin sara nyaxanayan tukuzhew Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Kusisi tau yubaychama gristu tatitu Grusa gamau puri waitak naya rxespi en laiku Música 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 ¡Gracias!